Oiga, un abrazo, gracias por sus donaciones, amiga mía. No se olviden de donar. No se pongan tacaños. Porque ¿sabes lo que va a pasar? Un día me voy a enojar. Un día me voy a enojar. Se han portado menos con nosotros. Y si siguen así, es simple. ¿Sabes lo que va a pasar? Así va a pasar. La Gran Azul todavía existe. No la conozco. Pero había... ¡La pirámide! ¡La pirámide! ¡La pirámide! Es una pirámide, no me pescaste. No te caché. La pirámide. Así que señora, amigo, amiga, amiguito de todas partes del mundo. ¿En el sueño? ¿En el sueño está camino para tu casa? Si nos ponen un billetito en el canal, nosotros vamos a hacer esto, mire. Así. Se terminó el canal. Y ustedes no saben a poder entretener en las tardes, No van a saber nada de noticias políticas Porque nosotros nos vamos a aburrir Nos vamos a...